La película de Harry Potter Se la termina y le dice al otro ¿Sabes qué? Me gustó más el libro ¿Te gusta? ¿Te gusta el fútbol? Muy bueno ¿Te gusta el fútbol? Sí ¿Cómo no? ¿Te sabes algunos nombres de futbolistas? Sí, Cuauhtémoc Blanco Ah, bueno, pues estaba Cuauhtémoc Blanco Y luego ya se le quitó el susto y ya le regresó el color ¿Cómo? No entendiste Mira, estaba Cuauhtémoc Blanco Estaba Andrés Guardado ¡Ay, qué idiota! Lo menos deja que corra su ratita, lo entiendes Eso tarda Estaba Andrés Guardado ¿Sabes quién es Andrés Guardado? Sí Y ya luego lo sacaron ¡Ay, qué estúpido! Estaba también Estaba Fausto Pinto Y luego ya le dieron otra manita de pintura y lo emparejaron Estaba Johnny Bravo Y después ya se le quitó el susto y ya el coraje Estúpido Con susto, pendejo El coraje, el enojo Fue enojado Fue enojado Enojado Fue enojado